He pasado por tristezas, he buscado la salida He llorado amargamente buscando solución El enemigo ha querido arrancar lo que mi Cristo Por mucho, mucho tiempo él me brindó Muchas veces ya no quiero postrarme de rodillas Las fuerzas se me agotan con dolor Mi vida está vacía y ya todo, todo se termina Y caigo en un abismo de aflicción Pero cuando yo levanto mis manos a los cielos En ese mismo instante llega la solución ¿Sabe por qué? Porque Jesús siempre me dice No temas ni desmayes Porque yo estoy contigo Yo seré tu ayudador Yo levantaré mis manos en el dolor En tristezas y quebrantos También Moisés las levantó Para vencer a todos sus enemigos Yo puedo creer hermano mío Que puedes levantar tus manos En este mismo instante Ahora yo puedo vencer Ahora yo puedo vencer A cualquier gigante Ahora yo puedo vencer Ahora yo puedo vencer Al que contra mí se levante Solo que el enemigo no quiere Que usted y yo levantemos las manos Pero a ver conmigo Levante su mano No importa la lucha La prueba La dificultad Cuando tú levantas tus manos Está diciendo No importa que tenga prueba Pero me declara en victoria En el nombre que es Sobre todos los nombres El cual es Jesús de Nazaret Hermano Y tienes muchas pruebas Que te agobian con dolor Quiero decirte ahora Que tú no estás derrotado Porque contigo está Jesús mi Dios Ya no llores ni te afligas Por lo que estás pasando Porque en Cristo está la solución En Él tendrás victoria Ya no serás un derrotado En Jesús serás ahora un vencedor Pero cuando tú levantas Esas manos a los cielos En ese mismo instante Llega la solución Porque en Jesús siempre Siempre, siempre, siempre Te dice No temas Ni desmayes Porque yo estoy contigo Yo seré tu ayudador Tú levantarás las manos Una babayaquina Y quebrantos También Moisés las levantó Para vencer a todos sus enemigos Yo puedo creer Yo puedo creer hermano mío Que las puedo levantar En este mismo instante Ahora tú puedes vencer Ahora tú puedes vencer Ahora tú puedes vencer A cualquier gigante Ahora tú puedes vencer Ahora tú puedes vencer Al que contra ti se levante